¿Me mandaste a llamar? Sí, sí, doña Marcia. Para mí es muy importante hacer esto. Es algo que me siento obligada a hacer. No entiendo, Leti. Explícate. Como presidenta saliente de esta empresa, me siento orgullosa de cederle mi lugar y entregarle este gafete que la acredita como la nueva presidenta. Leti. Me siento muy orgullosa que justamente tú me pases la estafeta. Marcia, a partir de este momento eres la nueva presidenta de conceptos. Gracias, Leti. Gracias por todo. No tienes nada que agradecer, Marcia. Tengo mucho que agradecerte. Pero sobre todo la gran lección que me diste. ¿Qué? ¿Yo? ¿Lección? Sí, Leti. Me enseñaste a valorar a las personas, a no menospreciarlas por su aspecto o el puesto que ocupan en una empresa. porque todos los empleados son importantes. Doña Marcia, Marcia. Pero lo que más aprendí de ti es a ser una mujer fuerte, a mirar hacia adelante y a vencer la adversidad. ¿No sabes qué? Divertirse con ella. Cuando uno nace tan fea, no hay de otra. Leti, lo importante no es lo exterior, sino lo que uno lleva dentro. Perdóname, Leti. Perdóname por todo lo mal que te traté. No tengo, no tengo nada que perdonarte, Marcia. Aprendí muchísimo de ti. Y lo que más me gustó es que sea una mujer quien se quede al mando de conceptos. Mucha suerte, Marcia. ¡Juanita! ¡Ay, Juanita! ¡Ay, bueno! Esta mujer que no se apura. Y nosotras tenemos muchas cosas que hacer. Ay, mira, es que para el manigües, Juanita, nunca hay prisa. Con eso de que piensa que el avión sale hasta en la noche y dice, ¡Ay, pues tengo todo el tiempo del género! Es que Juanita y yo tenemos cita en depilité, para que nos dejen bellísimas. Es más, Leti nos recomendó ese lugar para depilarnos. Pues qué bueno que van, ¿eh? Para que nos cambien bonitas en la boda de Leti. Ay, sí. Oye, yo también debería de ir a depilité ahora que estoy mejorando de todo a todo para conquistar más a Gordoló. ¡Ay, qué sabroso! ¡Juanita, hombre, ya apúrate, caray! ¿Y ahora qué te pasa? Es que... ve a don Fernando medio triste, muy preocupado, como con mucha soledad, ¿me entiendes? Y yo presiento algo. Quiero ver qué le pasa. Mira, no me importa que diga que soy bien chismosa, ya sabes que no soy, pero voy a ir adentro. No, José, sí. No acaba, no acaba. ¡Ay, Juanita! ¡Ah, qué mujer! ¿Cómo se tarda? Sí. No es justo. ¿Qué dice con la gente que lo quiere? Esto es casi como su segundo hogar. No, no, no puedo, Marta. No podría estar aquí sin doña Leti porque yo creo que me moriría de tristeza. Sí, yo lo entiendo. Pero igual y... y poco a poco usted se va reponiendo. ¿Sabe qué haga? Este, hable a Aerosur, por favor. Para hoy mismo, en Río de Janeiro. Río de Janeiro, sí. No, no, eso está muy lejos, don Fer. Piénselo muy bien, piénselo. Gracias por todo, Marta. Gracias por ser tan solidaria y por mantenerme siempre al margen de los chismes. Digo, al margen, no. Más bien enterado de los chismes desde el radiopasillo de conceptos. Gracias. Gracias. Ay, ay. Ay, qué... Aguanta. Yo no puedo verlo así. No puedo ver que se vaya. Perdido. Está más flaca, Marta. ¿Paco? Paco, ¿qué haces aquí? Pues aquí viendo el abstracto Pero pues no le entiendo nada Vine a buscar a la señorita Alicia ¿Para qué? Es que me quedé muy preocupado por ella La vi tan mal, pero tan mal Sí, mi chiquita estaba muy mal Muy mal Debía haberla abrazado, consolado ¿Y por qué no lo hiciste? ¡Por idiota! Por... Porque yo también estaba muy mal Mi chiquita Y ni siquiera sé dónde buscarla O dónde encontrarla ¿Y tú lo sabes? No Pero chance, yo sí Don Fernando Mañolita, ¿y qué es aquí? Debería de estarse preparando a pedir a Monterrey, ¿no? Pensó que podía irse sin despedirse de mí La verdad no quería despedirme de usted No No es que no quería, es que no podía hacerlo Y todavía ahorita no sé si puedo contenerme y decirle o... O gritarle, ¿no? No, no, no No diga nada, por favor Es que me quedé con ganas de sacar el plito cuando me ensayé ¿Se acuerda que me retó? Y si me permite, quiero que todo... Quiero que todo concepto se entere Que amo a Leticia Padilla Solís Leticia 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 La perdí, Doña Leticia La perdí para siempre Y... Y lo único que me consuela es... Es saber que usted va a ser feliz Prométame que va a ser feliz, Doña Leticia Júrenme que ese... Ay, ya, 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 por favor Deje eso en paz, Don Fernando Hasta nunca, Doña Leticia No No, 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 Don Fernando No diga eso Leticia Ay, Yaldo Perdóname, estaba... No tiene caso, vámonos No 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 Ten, Leticia Es el diario de Don Fernando Es el diario donde Fernando... Declara una y otra vez Cuanto te amo Aldo, te atreviste a leer el diario de Don Fernando No, Leticia, no No es necesario Sé lo que está escrito palabra por palabra Como si yo mismo lo hubiera escrito Leticia, Fernando y yo Te amamos con la misma intensidad Léelo Es muy importante Me siento muy mal porque Leti Mi Leti ya anunció oficialmente Que es novia De Don Mensahín Quizá en efecto Tengo que resignarme A que la perdí para siempre Me enojé mucho Cuando Don Fernando leyó mi diario Y está muy mal Que yo haga lo mismo Eso es lo de menos, Leticia Aquí lo único que importa es Que es lo que tú sientes Después de haber leído eso ¿Qué piensas hacer? Devolver el diario Y hacer de cuenta que no lo leí No, Leticia Te estoy hablando de lo que sientes Siento que Que me duele mucho Me duele mucho que él esté sufriendo Y yo sufro por eso Parece Cuando leo esto Como si lo escuchara llorar a él Y eso me duele mucho, Aldo En este mundo lo que hay que hacer Es curar el sufrimiento Yo vi el abrazo Que se dieron ahora a la despedida Sé muy bien lo que sentiste, Leticia Ese abrazo, Leticia Significó mucho más De lo que tú crees En el fondo lo sabes, ¿verdad? Bueno Tengo que reconocer Que Don Fernando Está enamorado de ti Eso lo sabemos desde hace Tanto tiempo ¿Y tú? ¿Yo? No No, yo Aldo ¿Por qué quieres hablar de esto? No puedo, mejor Vamos a dejar así ya Las cosas por la paz y ya Estamos buscando la paz, ¿verdad? No podemos evadir la realidad entonces Leticia, a ti Te preocupa tu compromiso conmigo Aldo, yo Si tú no Bueno, sí Tienes razón Me estás diciendo toda la verdad Entonces no tengas miedo De enfrentar tus sentimientos Te lo dije una vez El miedo es Todo lo contrario al amor Perdóname, Aldo Pero Pero estoy profundamente enamorada De Don Fernando Quiero que cancelemos nuestro compromiso Claro que sí Pero vamos a poner una cláusula Tienes que ser inmensamente feliz con Fernando Inmensamente feliz Gracias, Aldo Muchas gracias De verdad ¿Aldo? ¿Aldo? Don Fernando ¡Gracias! ¡Ah!